Amigos, amigas, bienvenidos. Aquí Ricardo de Pescador Mexicano. En esta ocasión vamos a iniciar este video bajo el agua con una vista magnífica de todo este cardumen de sardinas que está justamente en la orilla de la playa. En esta temporada de otoño-invierno, en esta zona de pesca donde yo vivo, la sardina suele venir a la orilla y estarse ahí toda la temporada de frío. Entonces, bueno, comienza una muy buena jornada de pesca de otoño-invierno. Así que después de un periodo de recuperación de COVID, mis amigos y amigas, pues aquí estamos de regreso y muy contentos de estar en el mar nuevamente porque la verdad es que siempre hace falta estar aquí en contacto con la naturaleza. Y bueno, en este video vamos a tratar de pescar con sardina viva. Y para esto vamos a utilizar un sabiqui, el arreglo tipo sabiqui. Con este arreglo vamos a capturar las sardinas y después, ya que capturar las sardinas, vamos a montarlas en sus respectivas líneas. Y bueno, acompáñenme a pescar. Vamos a ver qué tal nos va. Bueno, entonces, vamos a empezar la jornada de pesca, amigos. Después de tanto tiempo de estar fuera de acción, pues estoy muy contento porque empezamos de nuevo. Ok. Aquí tengo mi línea principal y atada la línea, tengo este destrociador pequeñito, muy pequeño. Y al destrociador va todo el arreglo sabiqui. Aquí están las mosquitas, son como siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Son seis mosquitas las que trae este arreglo, son verdes. Verdes completamente con brillos blancos y verdes. Al final de todo esto, he puesto un plomito que ya se me cayó, por cierto, aquí. Listo. Ya le puse un plomo muy pequeño al final del arreglo sabiqui. Y bueno, el siguiente paso es ir a buscar esas sardinas vivas. Vamos, acompáñenme. Una cubeta para poder poner aquí las sardinas vivas. Vivitas y coleando. Está fresquecita el agua hoy. Mucha sardina ahora aquí en la orilla del mar. Muchísima. Se encuentran justo ahí. Entonces ahí vamos a hacer el tiro. Espero tanto que se desvuelva de sardinas hoy. Esperamos tener buena pesca con esta sardina. Ahí viene uno. Una o dos. Doblete otra vez. Dobletito. Listas. Aquí están nuestras sardinas. La captura del sabiqui. Muy buen tamaño de sardinas, miren. Muy buen tamañito de sardinas esta temporada de otoño ya casi. Otoñito. Bueno, vamos a encarnar lo que ya capturamos, las sardinas. Lo voy a encarnar del puro. De aquí, miren. De la boca a la parte alta de la frente que tiene duro la sardina. Listo. Ya está. Y ahora vamos a aventar este yoyo por ahí. Ahí la dejamos. Y el yoyo lo vamos a dejar aquí. Aquí. En caso de que corra un pez, el mismo yoyo va a caer al agua. Y ya me doy cuenta yo que trae, que trae pez la cosa. Entonces, bueno. Tenemos algo en el yoyo. Si no corremos, se nos va. Sí, sí. Llegaramos algo en el yoyo. Está corriendo súper bien. Vamos a ver qué es muchachos, vamos a darle como dicen pelea, no sé qué sea, no sé si sea una barracuda o si sea un sábado, hizo un gran escándalo en el agua cuando llegó por la sardina, pero un escandalazo hizo, lo estoy trayendo muy lento porque ese anzuelo que tiene allá no es tan grande, es un suelo muy pequeño en relación al tamaño del pez, casi se me va el yoyo porque yo estaba lejos poniendo la caña con otra sardina y solo lo vi cuando lo reventó acá en la orilla, el pez, viene cediendo bien, todavía no sé si se pueda ver ni si se lo pueda sacar, nunca se sabe, ya saben que esto es, es una lujur la pesca, se está yendo hacia la izquierda, muy lento, con qué fuerza atacan los peces que es ese cuando traen hambre, qué bárbaro, es increíble el sonido que hacen en la orilla, corrió muchísimo, no sé cuánto tenga de cuerda esta línea de mano, este yoyo, pero corrió, casi la se la llevó toda, no sé si sean 150 metros los que yo traigo aquí, yo logro más cerca el animal, pero se está tendiendo hasta las piedras ahora, es un jurel, ya lo vi, es un jurel amigos, un jurel grande, un jurel grande, ahí viene, aquí se va a meter aquí, en las piedras que hizo un cueva, Ya salió Aquí está Aquí está el jurelón, amigos Chéquense lo que grande está Y viene Es una pieza de jurel, muchachos Ya viene bien cansado Ya viene bien, bien cansado Así que Bueno, va para afuera Miren nada más Qué pieza de jurel, mis hermanos Y el anzuelo ahí nada más lo trae Miren la punta Al puro Al puro fregazo Bueno, amigos, amigas Así termino este video con ustedes Con la captura de este buen jurel La verdad es que dio una pelea muy chida Siempre con línea de mano Es una experiencia muy distinta que con la caña Así que bueno, estoy muy agradecido Con el mar el día de hoy Y bueno, también les agradezco A todos ustedes quienes me siguen En este proyecto Pescador Mexicano Denle like a este video si les gustó Y por aquí nos seguimos viendo En futuras aventuras de pesca Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!